Oye, y bueno, ya para la última pregunta en el tenis, ¿cómo ves el tenis femenino? ¿Cómo ves tú el rendimiento de tu sobrina Fernanda Contreras ahora que calificó a este año a Roland Garros, a Wimbledon y al Youth Open, si no me equivoco? ¿Cómo ves el rendimiento? ¿Cómo ves el tenis femenino mexicano actualmente? Y ahora recién que ganaron a Serbia, una competencia que hubo aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo ves el panorama? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Afortunadamente hay un desarrollo de jugadoras mexicanas en las universidades norteamericanas y en el tenis femenino eso es clave porque les permite desarrollar condición física y habilidades de tenis en un ambiente muy competitivo que es el circuito tenístico universitario en Estados Unidos. Fernanda afortunadamente y por méritos propios logró una beca en la Universidad de Vanderbilt y esa beca le permitió entrenar en Vanderbilt en un ambiente de desarrollo de alto rendimiento extraordinario que no se encuentra en México. Y igual Marcela Zacarías y Juliana Olmos y Renata Sarazúa, o sea, ellas han logrado este camino que les va a abrir muchas puertas y de hecho ya se las está abriendo. Porque el tenis femenino está muy parejo. O sea, están ya las mexicanas en el grupo mundial. Fernanda ya está dentro de las 100 mejores del mundo. Hace tan solo un año no estaba dentro de las 300 mejores. Pero suceden cosas cuando te enfocas y cuando logras poner en práctica lo que aprendiste y superar los miedos del tour. Porque andar en el tour implica andar sola y abrirte camino con pico y pala. Y Fernanda lo ha logrado. Y ahora, después de participar en Roland Garros, ganar un round en el cuadro principal, calificar para Wimbledon, que eso es extraordinario, y calificar para el US Open. Estás hablando de un logro de muy alto nivel. Es la mejor singlista de México. Y Juliana Olmos, también mexicana, está entre el top 10 de dobles del mundo. O sea, estás hablando de niveles extraordinarios. Y Marcela Zacarias y Renata Sarasuba están también en un nivel extraordinario. Y ganarle a Serbia, que los europeos tienen un camino andado muy grande, entonces sí fue un... las barrieron. Las barrieron 4-0. 4-0, sí, sí, sí. Claro, claro. Y ahora juegan contra España, el año que entra, juegan contra España. España está entre las cuatro mejores potencias femeninas del mundo, ¿no? ¿En dónde van a jugar, sabes? Todavía no sé yo. No sé el lugar. Es posible que en España, porque obviamente España es sembrada, tienen la ventaja de la casa. Pero sí, deben jugar en algún lugar de España, el año que entra. ¿Y tu papá alcanzó a ver lo que hizo Fernanda? Sí, mi padre alcanzó, porque murió el 12 de julio, alcanzó a ver el logro de Fernanda en Roland Garros. Qué padre. Y luego, en Wimbledon. Yo creo que eso, de alguna manera, lo dejó tranquilo y dijo, ya, ya puedo descansar. Era un familiar, a un hijo o a un nieto, jugar en Wimbledon, no, pues es algo de... Hasta yo me emociono porque debe ser algo muy, muy padre, la verdad. Muy, muy padre. Sí, Wimbledon es, a pesar de todo, es la catedral, la catedral del tenis. Nada más pararte ahí, el que pueda, el que le guste el tenis, tiene de alguna manera que ir alguna vez a Wimbledon. Entrar por esa puerta de Wimbledon y caminar esos pastos sagrados, comerse unas fresas con crema y entrar a la cancha central, de veras, te dan escalofríos. Te pones a llorar. Yo no tengo el gusto de conocer un Wimbledon, sinceramente, pero espero algún día poder ir, no sé si a un gran eslámpara, pero al menos conocer las instalaciones debe ser algo mágico, estoy segurísimo, estoy segurísimo. Sí lo es, sí lo es. Mira, mira. Oye, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido, por favor, que te suscribas al canal donde dice suscribirte dándole clic a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor, dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.